Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Dentroforall, como veis, en un espacio diferente, en un país distinto, en un continente distinto, muy lejos, pero haciéndolo de siempre. Claro, porque tú dices, esta gente es el de México, no van a tegan ni chapa. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que esta semana hemos estado fuera? ¿Y cada día has tenido un vídeo? Todos. Religiosamente, ¿cómo se hubiera pasado nada? ¿Y la semana que viene qué va a pasar? Que tendrán un vídeo también todo el día. ¿Ah, sí? Ah, y vamos a tener un hands-on de una presentación de algo muy tocho. ¿Seguro ya? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Cuál es la fecha? ¿El horario? No lo sé, todavía no lo sé. Vale, si hace falta trabajar andando. Sí, así no voy andando. A ver, note. Bueno, señores, domingo, y no podemos faltar a nuestra cita, estemos donde estemos. También una de las cosas bonitas de nuestra profesión es eso, ¿no? Que llevando una cámara, llevando un micrófono. Podemos trabajar en cualquier lado. Y hoy, desde aquí, desde Ciudad de México, vamos a hacer el Pregúntale Androforón número 130 y algo. Y vamos a empezar con una... Que me ha hecho mucha gracia, no es una pregunta, pero me ha hecho gracia. Javi Miras, me llamo Javi, pero me llaman madre de Delia. Y esto va, por si hay algún despistado que no estuvo la semana pasada. La semana pasada, Delia, una seguidora nuestra desde hace muchísimos años y que comenta siempre, pues tuvimos a bien regalarle un smartphone para su madre en el Pregúntale. Se nos fue la olla. Por cierto, Delia, cuando nos vamos a Barcelona te escribimos. Disculpa el retraso, pero es que estamos un poco liados, así que... Ah, y diera tu madre que no quería chino, pero tenía que ser un chino. Tampoco nos vamos a poner ahora con el murro fino, Delia, que también he de... Con todo el cariño, pero... Pero bien, pero bien. No te preocupes, que lo seleccionemos con mimo y contacto. No te preocupes. Etienne Zimmerman, ¿estuvieron borrachos alguna vez? ¿De ser así cuando fue? Like, joder, claro que sí. No. ¿Entonces está borracho alguna vez? Y he trallado. Y a ti, y a ti te he visto situaciones que si las contara, Daría mucho asco. Sí, hombre, claro que nos hemos emborrachado alguna vez. Es más, no es tostado natural, es estar borracho. No, no. Es más, esperamos en México cogernos alguna buena, ¿no? Sí, hombre. Cuando acabemos la conferencia, hombre, nos haremos por ahí tomar unas copas, un poco de tequila. Con tanto tequila. Hombre. Pero bueno, siempre con responsabilidad, chicos. Moderación. Está bien tomarse unos tragos, pero siempre hay que tener moderación. Unos shots. Unos shots. Es que aquí se dice trago. Aquí se dice... Shots también. Se dice... Sí, shots. Es un chupito en inglés. Y se dice... Mamar. A ver, se dice Mamar. Muy bien. Mijael... Mijael. Mijael Barchin. Carlos Llama. ¿Ustedes creen que el LG G4 sigue siendo compra competente? Por menos de 300 euros. No sé si merece la pena. Me importa. Pantalla y cámara. Muchas gracias por su opinión. Un gran saludo desde Sevilla. Para que lo vean. Gracias. Por menos de 300. Pantalla y cámara está muy bien. Sí, al final es un poco el resumen del LG G4 que ya hicimos en su análisis. Es un muy buen terminal. Tiene algunas cosas muy buenas, como sobre todo su cámara, donde ya destacaba en la generación anterior. Y, hombre, evidentemente, esta generación ha mejorado un poquito, pero sigue estando en una de las mejores cámaras. Y el único punto un poco negativo que ya le encontramos es el tema de la batería. Si crees que no es algo súper, súper importante para ti, a mí me sigue pareciendo una muy buena opción. Muy bien, vamos con Jairo Vázquez. Hola, topes de gama. Tengo un Xperia M4 Aqua. Le metí mano por medio de Flash Tool y ahora tiene 6.0.1 y va genial. Pero quisiera cambiar de teléfono. ¿Qué me recomiendan? Que no pase de 300 dólares. Muchas gracias. Saludos desde El Salvador. Pues 300 dólares. El Salvador. ¿Al Salvador siempre es alguna vez? Es difícil, ¿no? ¿Por qué no? No, no. Pero como que... Yo pienso hacer una gira Andrafa Roland Tour. ¿Salvadoreña? Salvadoreña. Por las 5 ciudades principales de El Salvador. Y de Latinoamérica. ¿Las cuáles son? El Salvador. Las 5 principales. Por población y extensión. Tienes que hacer la media entre población y extensión. Está San Francisco de El Salvador. New Salvador. Nueva Salvador. Claro, claro, claro. Nos encontramos... Salvadoreña. Barcelona. Barcelona y en diferentes ciudades de Latinoamérica siempre hay una Barcelona. ¿Dónde hay una Barcelona? ¿Venezuela? ¿En Colombia también? ¿En Colombia? Sí, Venezuela seguro. Venezuela fijo. Colombia puede que no. Bueno, la pregunta la hemos contestado. Sí, yo diría que el G4 Plus. Por menos de 300 dólares. Eso, chinerío. Sí. O el P9 Elite. Ojo. Ojo con la comparativa. El P9 Elite, G4 Plus. Sí. Saldrá en breve. Y ya os aviso de que está muy igualada. Hay algunos puntos que favorecen a Huawei. Hay algunos puntos que favorecen al Motorola. Yo sigo recomendando muchísimo estos dos terminales porque me parecen muy, muy buenos. Y luego lo que decía Carlos, opciones de China. Ya sabes que Meizu y Xiaomi, sobre todo, tienen opciones grandísimas a este rango de precios. Si te atreves a comprarlo o si tienes la posibilidad, me parece también escandalosamente. Es que por 300 dólares tienes un M5, ¿eh? Claro. Ojo, cuidado con eso. Felice Valencia. Saludos. Apoyan con su ley para que lo vean, por favor. ¿Querén que algún día One Plus llegue a Latinoamérica, a la tienda oficial? ¿O qué noticias tienen de eso? Saludos desde México. Desde México. Desde aquí. Desde aquí. Ahora me hace gracia porque dicen desde México. A lo mejor está en ese edificio, en esa ventana. En un vecino de estos, en un edificio de estos. A lo mejor está alojado en la habitación de al lado. Puede ser. ¿Eh? No tenemos ni puta idea. ¿De cuándo va a llegar One Plus? No lo sabemos. Bueno, One Plus distribuye a través de la página web de forma internacional, creo. O sea, no debería haber demasiado problema para que lo compres, pero sí que es verdad que de forma oficial, con tienda... Algo me dice a mí que One Plus, un poco por su propia infraestructura y por el tipo de compañía que es, no creo que tenga a muy corto plazo una... Bueno, una... Volverse loco a nivel de estar presente físicamente en muchos países del mundo. Yo creo que ellos creen mucho en esta distribución digital, en tratar de optimizar los costes. Así que no los imagino abriendo una tienda aquí en el mall de aquí al lado, al lado del ángel de la independencia. ¿Cómo se llaman aquí los centros comerciales? Mall, ¿no? Plaza, ¿no? La plaza. Venga, Carlos, leo yo. Kevin López nos dice... Hola, ¿qué tal, chicos? Soy de Ecuador. ¿Acuador iré? Ahora, cada vez que salga un país, lo voy a ver. Ecuador, seguro. Y tengo un Xperia Z1 y quiero algo más actual. Tengo pensado dos móviles que puedan decir cuál es mejor. Samsung Galaxy S6 Edge o el Nexus 6P. Posdata, el dinero no es problema. Gracias, chicos. Son grandes. Este tío... Me encanta cuando la gente dice el dinero no es problema para mí. A mí me dio una pelada a mí. El dinero... Me crece de los árboles. Sí, al final, como siempre, el apartado del tamaño es determinante y en este caso puede que el 6P. Sí, yo creo que también por el tema del software también. Si me dijeras el S7, pues quizá te diría el S7. O el S6. Pero siendo el S6 o el Edge Plus. Ojo, si hubiera sido el Edge Plus, igual tendría cambiando. Pero ya hay otro tema también importante. O sea, como fuere, el Nexus 6P me encanta y también el tema del software, de las actualizaciones. Tiene una muy buena cámara, que es algo que no siempre han tenido históricamente los Nexus. Pero este 6P, si lo tienen, la construcción me gusta, el lector de huellas funciona de maravilla. Yo creo que por un poquito me quedo con el Nexus. Muy bien. Miguel Silvestre Reyes. Pregunto, ¿cuál fue el primer smartphone al que le hicieron review? Me da curiosidad saber cuál fue. ¡Ja, ja! Dos puntos. P, minúscula. Saludos, ¿son los mejores? Pues fue el Xperia X10. ¿Cómo te quedas? Vaya fanboy de Sony. Vaya iluminación tiene ese vídeo. No puede estar más oscuro. Tiene unos granacos de ruido. Pero no puede ser más oscuro ese vídeo. Y además la luz va y viene cuando... Bueno, no sé. Es más locos a locos. Esperia X10, muy bien. Telefonazo. Venga, Carlos. Juan Rodríguez nos dice, ¿aún vale la pena el 5X? Mejor teléfono por menos de 300 dólares. Cámara y rendimiento. Gracias, Topos de Cama. Para mí sí. Yo creo que sí, claramente. Es más, antes lo hemos dicho, por menos de 300. Ojo, el Nexus 5X puede que sea una de las mejores alternativas que hay en el mercado. O sea, no son especialmente buenos. No son malos, ¿eh? Pero al final tiene este equilibrio. Además, el precio al principio salió para mi gusto un poco caro. Pero ahora creo que tiene un precio muy competitivo. Y repetimos, ya sé que soy pesado, pero el hecho de que sea un Nexus del software, pues te da unas garantías que no tienes tantos terminales. Totalmente. Mr. Toto XD. ¿Mister qué? ¿Mister Toto? Sí, y hace gracia porque tiene al señor Vars diciendo, excelente. Y con un XD. ¿Cómo se dice el señor Vars en México? Señor Varsito. Porque ¿sabes que aquí cambian los nombres? Señor Malévolo. ¿Sabes que aquí Homer no se llama Homer? Homero. Se llama Homero. ¿Y otros nombres que cambian? Dime otro. No me acuerdo. Bartolomé. No me acuerdo, pero sé que cambian recitado. O sea, a lo mejor el señor Vars es... Varsito. Se me ha dejado muy rayado. Dejar abajo cómo se llaman todos los nombres de los insul. Un Androforol Necesito... ¿De qué te río? De Necesito. Necesito su ayuda. Mi Core 2 falleció. Pues oye, mira, te ha hecho un favor. Y se acerca mi cumpleaños. Acá en Argentina puedo conseguir el Moto X de segunda generación por 320 euros. Pero está también el G8 por 350. Lo que importa es la velocidad del móvil y que trate con todo. Juegos, etcétera. Buena batería y cámara. Acaba de destacar que el 68... El G8. Se ha equivocado ya puesto. Vale. Tiene 32 GB y el Moto X tiene 16. Y el G8 tiene lector de huellas. Si hay alguna otra opción, gracias por su ayuda. Por favor, denle like. Ostras. Qué grande esto, eh. Yo te voy a decir... Yo... Yo Moto X. Pues yo voy a decir el G8 casi. Mira, si estuviera una igualdad de almacenamiento y demás, pues quizá también me quedaba con el Moto X que es un buen terminal, no hay ninguna duda. Pero quizá por el almacenamiento, es que el G8 mola bastante también. Era un buen terminal, bastante equilibrado. Sí, sí, sí. Yo le tengo un buen recuerdo, sinceramente, al G8. Yo creo que ninguna de las dos opciones es mala. Es decir, son opciones, como solemos decir, equilibradas, ya que no tienen ningún fallo importante. No hay nada que digas no lo compres por esto, ninguno de los dos. Pero ahí ya entran los detallitos, ¿no? Yo quizá me he quedado con el juego. Muy bien. Vamos, mira. Pues primeramente la Delia. Yo creo que ha hecho récord de likes. Sí, seguramente. No puede ser. Oh, ¿en serio? Repita eso. Sí, lo voy a hacer así. Repita eso. No, no. No, no. Mi madre va a flipar en colores con esto. Os hago foto, vídeo, lo que queráis. Vídeo, quiero un vídeo. Sí. Yo quiero un vídeo. Yo quiero un vídeo en el que salgáis. Tu madre y tú. Tú y tu madre. Haciendo esto. Exacto. Y digáis, bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos. Bienvenidos a Regalos móviles. Y que tu madre haga así. ¿Con qué hagas? Hola. Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra regalos. Y tu madre haga así, tope de gaba. ¿Pero quién tiene que hablar? ¿Su madre o ella? Lo pueden hacer juntos. Ah, que hagan un poco los dos. Hola. Muy buenas a todos. Como hacemos nosotros. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Andrés Forol. Muchas gracias. Sois tope de gaba. Y que tu madre haga así. Le estás cambiando el guión sobre la marcha. Delia, lo que te salga de la nariz. Reyna, lo que tú quieras. Tú di lo que quieras, pero si tu madre tiene que hacer esto. Claro que sí. Esto es innegociable. 728 likes en este comentario. O sea, a la gente le ha gustado. De verdad que Delia se lo ha ganado porque llevaba como cuatro años. No sé. Yo os recuerdo desde siempre comentando. Así que, oye, mira. De vez en cuando hay que volverse un poco loco y currárselo. Muy bien. Gabriel Vargas, ayudo a topes de gama. En tres semanas mis padres estarán en Estados Unidos. Mi Moto X Play falleció y la empresa no me quiere hacer cargo de la garantía. Estoy pensando en el OnePlus 3. ¿Sabes? Que la gente que está pasando por aquí está diciendo que coño. ¡Qué chido, güey! Estoy pensando en el OnePlus 3 y en el Nexus 6P. El problema son los precios cargados del OnePlus 3. 490 dólares y el Nexus 6P 432, 450, 64. Busco no cambiar el celular por unos años calidad material. Yo, a este precio, 6P. Estoy de acuerdo. A otro precio, o sea, a mismo precio, quizá me quedaba el OnePlus, pero viendo, la verdad es que los precios del Nexus, perdón, que son un poco más competitivos, creo que la relación que le da precio del Nexus 6P es que es un escándalo. Sinceramente, no se me ocurren muchas mejores cosas. Manuel Padilla, Carlos, ¿qué opinan de la tienda GRB? ¿Han comprado ahí o solo han tenido entregas gratuitas de parte de ellos? Like, para que lo vean. Saludos desde Chile. Bueno, pues con GRB hemos trabajado mucho. Yo he comprado una cosa en GRB. Chile, Chile. Ahora, con la mano en el corazón, me gusta mucho Chile. Es un país muy bonito y de gente que me llena corazón. Pero esta canción... es como rápida, es como... Es como... Teníamos 30 segundos para inventarnos una canción de Chile. Sí. Y no estáis muy lúcidos en ese momento. O sea... Eh, chi, 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 le, 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 le. Vale, respetamos, respeto. Eh, capera de la copa. Sí, sí, no, eso no se lo quita nadie. Dos años seguidos. Eso no se lo quita nadie. Dos cojones. Chapo. Ay, con el Arturito Avidal. Canciones no, pero fútbol sabe jugar. Tampoco, pero no pasa nada. Muy bien. Manuel Padilla, pues esto, GRB, sí, hemos comprado en alguna ocasión y puede que sea uno de los partners más importantes que tenemos. Y yo creo que Tienda China es que es la más reputada. ¿Chino, chino? Mi minulo. ¿Qué dices? ¿Para chino, chino? Sinceramente, yo no he comprado personalmente en GRB porque ya sabes que nos mandan los productos gratuitos, pero tengo personas cercanas a mí que sí han comprado y la experiencia ha sido correcta. Correcta es decir, ha tardado más o menos lo que tenía que tardar, no ha habido problemas con el pago, el paquete ha llegado bien. Puede, seguro, que hay alguna experiencia negativa y seguro que hay alguien que ha tenido algún problema, no lo dudo, pero en líneas generales lo que yo conozco de GRB ha sido correcto. El trato que esperas, la verdad es que bien. Sí, sí, total. Rodrigo Ávila, dile like, por favor. Hola, gamas de tope. ¿Cómo han estado? Urgente, me voy a comprar un celular. Pensé en el Note 5 y el Edge Plus. Los dos al mismo precio que me recomiendan por su rango de precio. Esto es lo de siempre. O si no quieres el lápiz, cógete el Plus porque es lo mismo y es más bonito. Sí, las diferencias son el lápiz y cosas ínfimas, con lo cual yo sinceramente te diría lo mismo que a Carlos. ¿Vas a utilizar el Stylus? ¿Te parece interesante para tu trabajo, para lo que vas a utilizar en el día a día? No, si no, Plus. Por lo cual, muy bien, vamos con la siguiente, Fernando Figari, ya estamos prácticamente al final del Pregúntale. Hola, tu pez de gama, ¿me podéis recomendar un móvil por 300 euros o un poco más con lector de huellas, buena pantalla y cámara? Muchas gracias, cracks, sois los mejores. Pues por 300 euros... Volvemos a lo de antes, ¿no? Volvemos a... O tradicionales o chinería. Moto G4 Plus, Nexus 5X, P9 Elite, son tres muy buenas opciones que puedes comprar aquí y que no tienes ningún problema y luego opciones chinas muy, muy recomendables, como decíamos anteriormente, Xiaomi y Meizu suelen ser los que llevan un poco la delantera en este sentido, así que yo creo que es lo mejor. Sí, es que es lo que hay, no hay mucho más, si es que por 300 euros no... Carlos, esto es de las que me gustan. No mires, no mires, no mires, no mires. Lo voy a decir yo y quiero que contestes como un relámpago. Siempre hacemos esto, pero cambian los móviles. Pero es que 29 likes. Pero cambian los... Hombre, sí, la semana pasada hicimos una y era distinto, a este, por ejemplo. Pero... Me voy a cerrarlo y todo porque me digo algo. Este está muy centrado en un terminal, como verás. Muy rápido, ya contestamos los dos a la vez, sin dejar que el otro conteste simultáneo, ¿vale? Hola, para responder rápido. S6 Edge Plus, OnePlus 3. Edge Plus. OnePlus 3, 6B. OnePlus 3. OnePlus 3. Moto X Sport Edition, OnePlus 3. OnePlus 3. OnePlus 3. G4, S6 Edge Plus. Edge Plus. Edge Plus. G4, OnePlus 3. OnePlus 3. OnePlus 3. S7, no el Edge. OnePlus 3. S7. S7. Like para grabar. Like para grabar. ¿Qué te pareció? Muy bien. Oye, mucha gente se nota que el OnePlus 3 es un hype terrible. Y además, al final os voy a comentar una cosa porque a veces me sabe un poco mal hablar de temas que ya hemos hablado mucho, como por ejemplo OnePlus 3, pero al final es algo muy que nos lo decís vosotros. Si hay preguntas con 30, 40, 50 likes y luego hay otras que no tienen ningún like, pues entiendo que es más importante hablar de eso, aunque hayamos hablado ya mucho, pero al final lo que queremos es ayudaros a vosotros y si hay mucha más gente que pregunta por el OnePlus 3 que por el... yo qué sé, que por el Z5 Premium, pues vamos a hablar más de OnePlus 3 que del Z5 Premium. Y si nos preguntan por marcas mexicanas como M4, pues si hay mucha gente que le dan like y nosotros sabemos responderla, pues lo sacaremos. Oye, ¿queréis que contaten vos con los fabricantes mexicanos de teléfono? O sea, hemos analizado BQ. Uy. No, analizamos teléfonos españoles solo y que solo están en España, pues podría tener... De hecho, los vimos el otro día, en la de a visitar. Pero eran, eran, eran gente que estaba ahí en rollo... estaba bastante claro. No tenían un cargo muy... No, no era la persona a la cual dirigirnos. Pero sí que nos pedían igual facilitar... Claro. Una business card. Un hilo del que tirar. Hasta, hasta desangrar. Hasta desangrar. Hasta llegar al corazón de M4. Telefonas que vienen con tercero. Muy bien. Oye, pues nada, esta es la pregunta a Androforol desde Ciudad de México, desde el hotelito en el cual nos estamos alojando. Le vamos a llamar Pregúntale Androforol México Edition. Muy bien, pero la gente se va a tener que... Sí, pero la gente se creerá que es de México. Bueno, ya está. Estamos en México. ¿Sabes que vamos a probar cosas mexicanas? Con paréntesis. Con paréntesis. Vamos a sacar un vídeo ahora esta tarde. ¿Sabes que vamos a publicar la semana que viene el blog de México? Que va a ser una locura. Bueno. Bueno, de momento tampoco. No, de momento no. No, pero está bien, hemos hecho cosas de entretería. Esperemos que se descontrole de aquí a poco. Hemos hecho cosas guays, hemos salido con suscriptores que se han hecho fotos con nosotros en Alde Digital, hemos visitado el ángel de la independencia cruzando una rotonda a lo loco que nos ha tenido que ayudar un señor guardia que había ahí porque no hay un paso de cebra ni de peatones ni un semáforo para cruzar. ¿Cómo llegas al ángel? Ahorita. Y me ha dicho ¿Ahorita les pasa? Y ahorita nos ha pasado. Joder, tal cual. Puto agua. Nada, señores, nos vemos mañana seguramente. Mañana es lunes. Mañana es lunes y seguramente no habrá noticias porque creo que no nos da el tiempo de grabarlas pero como nosotros somos tan disciplinados hemos grabado ya algunos vídeos con lo cual mañana habrá vídeos sí o sí lo que seguramente nos hagan las noticias pero habrá otro vídeo y las noticias se retrasarán al martes o al miércoles. Así que nada. Muy bien, pues nada, pero parece muy atentado porque la semana que viene hay análisis, hay la presentación del Note, hay el V-Log de México, probamos dulces. Se van a pelear, ¿eh? ¿quién? Se van a pelear. ¿Quién? El Note. Y mi palabra. Y mi palabra. Nos vemos señores, chao. Adiós. Adiós. Adiós.